¡Suscríbete! Noticiero Hechos para el inicio de la jornada laboral. Les estaremos acompañando en las próximas horas y desde allá les deseamos un exitoso fin de semana y un buen viernes. Así es. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Verde sin corbata, Julito. Ah, sí. Relajado. Sí, relajado. Hay bastante información. Vamos a estar pendientes de lo que ocurrió ayer en la zona occidente. Varias rutas, específicamente la ruta 210 que de Santa Ana circula a Aguachapán, la 277 de Santa Ana, San Lorenzo y la 214 de Santa Ana, Atiquizaya, se fueron a paro de labores por amenazas de grupos delincuenciales. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este tema, cómo evoluciona, cuál es la actualización que se tiene, porque miles de personas se vieron afectadas el día de ayer, personas que obligadamente tuvieron que viajar en la ruta 202. Hay también bastante información. ebrios, detenidos en horas de la madrugada. Un control antidoping ahí en el Boulevard de los Héroes. Para hoy se tiene previsto que habrá más controles antidoping. Bueno, es que hoy es viernes y la policía lo sabe. Con nueva ley en aplicación. Hasta ocho años y hasta seis para particulares, ¿verdad? Sí, o sea que ahí al don que vamos a ver en cuestión de minutos, le va a ir mal al pobrecito. Sí, piénselo dos veces. Póngase a pensar en eso ahora, el tema del endurecimiento de las penas. Sí. Bueno, arrancamos con los titulares. Pues que el tema del rebrote y las segundas y terceras olas no solo es en El Salvador, en todo el mundo. Ya ayer veíamos países que en Europa han tomado otra vez medidas de enclaustramiento, de encerrarse. Rusia lo veíamos ahí y justo con ese tema vamos a arrancar. Sí, vamos a comenzar mencionándoles que uno de nuestros equipos abordó a diferentes médicos y epidemiólogos sobre las nuevas variantes del COVID-19 que han incrementado los contagios y que además generan preocupación entre las autoridades y los salvadoreños. Probablemente pueden haber nuevas variantes en los próximos meses o años y si no estamos ajenos como país, pues a esta situación. Así lo aseguró el epidemiólogo Gerber García ante una nueva variante Delta que según estudios es 15% más contagiosa. El Salvador no es la excepción ante los crecientes aumentos de casos positivos reportados por el Ministerio de Salud. El problema con este tipo de variantes es que hacen que el virus se comporte diferente, es decir, que enferma con más facilidad a los pacientes, la transmito más, inclusive se dice que el virus puede estar mil veces presente más en las nuevas variaciones. Entonces, no estamos ajenos a las variantes. Mientras que el epidemiólogo Luis Merlo sostuvo que es muy prematuro asegurar que el virus pueda ser erradicado a corto plazo. Directamente es una situación que tenemos que aprender a vivir con ella. Realmente es por las múltiples variantes que se nos pueden avecinar. Nunca están sobrevaloradas las medidas preventivas ni tenemos que bajar las manos para que no haya una pérdida de vidas. Ante las nuevas disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre la suspensión de eventos, excepto de actividades artísticas, culturales y deportivas hasta comienzos de diciembre, Merlos dijo que dichas medidas podrían disminuir el alza de contagios, pero que se necesitan ser acatadas. Directamente ninguna medida está sobrevalorada para cuidar lo que es lo más importante, que es nuestra salud y vida. Entonces, desde ese punto de vista, realmente tenemos que todos poner un esfuerzo y salir adelante con cualquier medida estricta en lo que esté sobrevalorando y previniendo lo que es la multiplicación del virus. Las autoridades de salud hacen hincapié en la vacunación y cumplir la desinfección de manos y el uso de la mascarilla. Además, continuarán verificando que las unidades de transporte no sobrepasen los usuarios requeridos. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Bien, ahí está entonces el detalle que nos brinda Dani Guarita en su nota con relación a estas nuevas variantes y demás, pero también hay que echarle un ojo a los datos. Y parece que hoy sí hay actualización y decíamos afuera del aire... No hubo actualización. Cada ocho días tal vez lo están haciendo, Julio. Podría ser. Bueno, en este caso sería... Sí, ¿verdad? Porque la última actualización estaba hasta jueves y lo actualizaron esta madrugada? Sí, seguramente se hace semanal, de forma semanal. Cada semana lo están haciendo. Entonces, cuando veamos el gráfico, nuestro estimado Carlitos, que está controlando los gráficos, vamos a ver si vamos punto por punto para ver día por día, porque tendría que haber actualización de positivos del viernes, que no la teníamos, la del 15, no teníamos la del 16, no teníamos la del 17, no teníamos la del 18, la del 19, la del 20, y hoy es... La del 21 tampoco, y hoy es 22. O sea, que este el 21 tenemos que tener y tenemos que ver al 15. Nos acompaña, ¿verdad? Tendríamos que ver ahí el mapa, la gráfica. Nos acompaña, vamos a ver. Veamos si está de esa manera, porque sí nos hacía falta ver esa actualización diaria y todos los días hemos estado dándole y dándole y dándole a este tema, ¿verdad? Sin ninguna intención y sin ninguna... Nada, nada más es necesario y es de interés para la población saber cuántos positivos van por día. 293 casos nuevos. Bajamos de 300. Vamos a ver cómo van nosotros, al menos bajamos de 300, porque veníamos en ese impulso... ¿Cuándo fue el último partido de la selección contra México? Jugamos el 13, ¿verdad? El 13 más 15 días, sí sería interesante ver qué pasa la otra semana, porque a partir de esa aglomeración también se puede producir algo. Pero solo ayer, al 21, 293 casos nuevos, lamentablemente 12 personas fallecidas. Vamos a desglosar estas 12 personas. ¿Dónde están ubicadas? Grupo etario, también el sexo masculino, grupo etario de 40 a 51, masculino entre 50 y 62, otro masculino entre 60 y 73, dos masculinos entre 70 y 80, ahí vamos con cinco, y dos masculinos mayores de 80. Qué doloroso estos abuelitos que han fallecido por COVID y que probablemente estaban bien de salud, no lo sabemos, pero bueno, siete, entonces son siete hombres y cinco mujeres, una femenina de 30 a 40, otra de 50 a 60, otra de 60 a 70, y otra de 70 a 80, y una femenina mayor de 80. Sí, ahí están, cinco, cinco y siete hombres, son 12 en total, ahí están desglosados. Vamos a ver rápidamente el tema de la vacunación. Ayer nada más se aplicaron, nada más, digo, 46,954, ¿cuántas son? 46,958 y algo, porque ahí está 58, gracias, las dosis aplicadas ayer. De esas, y voy a insistir en este tema siempre, 7,288, nuevas personas que no tenían ni una dosis, y ya comenzaron el proceso de vacunación, así que qué bien por estas 7,288 personas, mejor por los 26,136, que ya tienen una doble protección, y mejor aún por los 12,573, escuche bien, 12,573 que han completado el esquema de tres dosis de vacuna. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo, entonces, para ver cómo va el tema de esto, que sí nos preocupa, porque hemos dicho que estábamos en 1,004, 1,006 había pacientes graves y críticos, recordemos que el paciente grave ya está en una cama, ya está en un hospital, el paciente crítico está probablemente sobreviviendo con asistencia de algún aparato, con asistencia de oxígeno, y están en ese estado justo, crítico, peleando por su vida, literalmente, al igual que los graves, y si usted alcanza a ver, 700 más 300 son 1,059 más 46, son más de 1,100 salvadoreños, que están peleando por su vida ahorita, y debatiéndose, a causa del COVID, tómelo en cuenta, los demás asintomáticos estables moderados, afortunadamente, y ahora sí vamos a llegar al gráfico que queríamos ver, nos vamos desplazando más hacia abajo, estas son las pruebas, los casos positivos, ah mira, casos positivos diarios según pruebas realizadas, no me digas que cambiaron el gráfico, lo cambiaron, sí, verdad, no, como no, porque antes era una línea nada más, hoy está, sí, pero hoy la presentación es diferente, hoy, es correcto, es correcto, es una nueva cara, lo remozaron el gráfico, bueno, tal vez por eso es que no lo habían actualizado, porque le estaban, aquí está, bien, el último que tenemos es el 21, no teníamos desde el, desde el 14, fue el último que tuvimos, fíjate que abajo te dice, creo que estas son las pruebas realizadas, verdad, 2000, ajá, pruebas realizadas, el 14 de octubre, 2446, y tiró 307 positivos, ¿qué pasó? que no sabíamos del viernes para este viernes, pues pasó esto, que se mantuvo la línea, así más o menos, porque hubo, el viernes hubo 310, el sábado 306, bajó a 299 el domingo, volvió a subir a 311 el lunes, 295 martes, 289 miércoles, 293 jueves, la nota positiva aquí, es que llevamos 3 días seguidos, abajo de los 300, pero, estamos todavía, en una zona bien crítica, verdad, en el tema de los contagios, porque son casi 300, menos males menos, son números, al final de cuentas, es un número, más de 290, menos de 300, es bastante, siempre, lo importante, nuevamente, va a ser observar el comportamiento de esto, de cara a la próxima semana, cuando se cumplan 15 días, de la enorme aglomeración, que hubo en el estadio Cuscatlán, y, bueno, han habido marchas también, verdad, eso fue cuando, Lingo, este domingo pasado, ahí también, va a ver que pasa 15 días después de eso, porque bueno, al menos en el estadio, le están tomando la temperatura 1, ven que ande la cartilla, algo, pero, en la marcha, y eso es lo que explicó el ministro, la diferencia entre, por qué un partido de fútbol, si se permite, por qué si va a haber gente, contra Jamaica, el 12 de noviembre, y por qué el tema de las marchas, está restringido, ahorita, por el tema, del COVID-19, así que bueno, esos son los datos, los positivos, la nota positiva, bajamos, de 300 casos, al menos por 3 días seguidos, a la espera de lo que nos depare, la siguiente semana, cuando tengamos el reflejo, de lo que nos han dejado, eventos masivos, que han habido, el partido, el partido, las protestas del domingo, eso, y la protesta del domingo, cayó entonces, qué fecha habría sido esto, el 20 verdad, aquí, aquí va a estar, a ver, tenía octubre, este es el otro gráfico, confirmado por departamento, es este, no, más abajo está confirmado por departamento, vámonos al que teníamos antes, por favor, confirmados por día, gracias, aquí, porque teníamos hasta jueves, 15, 16, domingo 17, sí, 18, 19, 20, 21, domingo 16, ahí teníamos entonces, el tema de esa marcha, habrá que observar, cuáles son las consecuencias, esos son los números, con los que amanecemos este día, y estaremos atentos el lunes, si hay actualización, o el martes, y si no, pues ya estamos entendidos, al, 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 como es, al buen entendedor, pocas palabras, verdad, entenderemos que los casos positivos, los están actualizando, cada semana, y que nos tiran el registro, donde estarán realizándose las pruebas, vamos a observarlo entonces, para que usted, sepa a dónde se tiene que acercar, si está interesado, en, en esto, las cabinas móviles, para tomar prueba PCR, van a llegar mañana, 22 de octubre, o sea, hoy, a, y Lopango y San Salvador, en el parque de los dinosaurios, en Santa Lucía, yo sé que usted lo conoce, si es, ahí, oriundo, vecino del lugar, del parque de los dinosaurios, en Santa Lucía, y también, frente a Maxi, despensa, para que tomen eso, en consideración, asiste el asunto, entonces, de las cabinas móviles, recuerde que sigue también, el tema de la vacunación, eh, a domicilio, de la vacunación, en diferentes lugares, que es algo que le estaremos informando, también, oportunamente, en esta emisión, en fin, el tema, ahí está, del COVID, que sigue latente, eh, compañeros, que sigue siendo una cuestión, que nos atañe, que nos debería de preocupar a todos, eh, pero de, de sobremanera, en cuanto a que todavía estamos manejando cifras elevadas, de positivos diarios, eh, casi, casi con 300, eh, por día, como alcanzamos a ver, y como se sostuvo la semana anterior. Y los fallecidos, no bajan de 10, también. Esta semana, el promedio diario, se ha mantenido en 12, podemos decir. Imagínate. En 12. Ajá. Bueno, a subir la responsabilidad, entonces, y a seguir cuidándonos. Y no nos vamos a cansar, de decirlo todos los días, por muy aburrido que parezca, pero tenemos que hacer, conciencia de esta situación, porque 300 casos, positivos por día, si regresáramos al pico de la pandemia, el año pasado, creo que estamos en un nivel, no tan diferente. Sí, hasta 450 y algo, se llegó, se fue el pico, pero, cuando hablabas de 300 diarios, el año pasado, estabas encerrado. Es cierto. Correcto. Con 300 estábamos encerrados. Eso me refiero, o sea, y ahora la situación, prácticamente, la vida ha regresado a la normalidad, aparentemente. Hay nuevas variantes de COVID, también. Este es otro adicional, así que hay que seguir cuidándonos. Vamos a cambiar de información, y les comentamos también, que diputados, de la Comisión de Seguridad, de la Asamblea Legislativa, proponen reformas, para endurecer las penas, a quienes cometan delitos informáticos. Les invitamos a conocer, de qué se tratan, estas modificaciones, en el siguiente informe. Cometer el delito de fraude informático, tendría una pena de entre 6 y 10 años de prisión. Además, por estafa informática, la pena contemplada, es entre 5 y 8 años de cárcel. Esa es la propuesta, de tres diputados del partido Nuevas Ideas, miembros de la Comisión de Seguridad, en ese órgano de Estado, que fue presentada, para su estudio, y posible aprobación, en los próximos días. Y esta iniciativa, se trabajó en base, a la consulta, y a la información aportada, durante las sesiones previas, que hemos tenido, durante los últimos dos meses. Durante estos dos meses, hemos podido recibir, insumos por parte, de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad, Sociedad Civil, organizaciones de abogados, y también representantes de la ONU, como parte de la comunidad internacional. Pero hay otro tipo, de delitos informáticos, como suplantar la identidad, de otra persona, para apropiarse, de sus recursos financieros. Para este, la propuesta, contempla apenas, de entre 5 y 8 años, de cárcel. Por ejemplo, también, un tema que se da bastante, es la obtención, y divulgación, no autorizada. Por ejemplo, a veces, hay una relación, entre parejas, y se da, que utilizan, imágenes sensibles, por parte del hombre o la mujer, para poderla divulgar, sin su consentimiento, o incluso, información privada, de las personas. Es algo que no se debe permitir, que actualmente, no existe una legislación, que respalde, o que pene esto, y que nosotros, sí lo estamos considerando. También se pretende, incrementar el castigo, para quienes cometan delitos, como la seducción, y extorsión, a niñas, niños, y adolescentes, así como el hurto, de medios informáticos, o la interferencia, del sistema informático. Dicha propuesta, se encamina, en hacer reformas, a la ya existente, ley especial, contra los delitos, informáticos y conexos. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, ahí está entonces, miren, reformas recientes, en cuanto a penas, estamos hablando, de delitos, o acciones, que son ilícitas, como conducir, bajo los efectos, por ejemplo, del alcohol, o de sustancias enervantes, ha tenido recientemente, una reforma, y se ha incrementado la pena, el delito informático, que usted lo puede encontrar, desarrollado completamente, en la ley, de delito informático, es una ley especial, ahí también, piden incrementar las penas, pero, les hablaba de, de conducción, temeraria, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nuestra compañera, Ilana Leiva, desde temprano, está lista en sala de redacción, y nos tiene el detalle, de lo que sucedió, en la noche, Lili, ¿cómo estás? Feliz viernes, adelante con tu reporte, tú nos vas a poner al tanto, de lo que pasó, la noche del viernes chiquito. Buenos días, qué gusto saludarlos, efectivamente, vamos a hablar sobre, estos controles, que sigue implementando, el viceministerio de transporte, a la policía nacional civil, precisamente, para sacar de las calles, a aquellos conductores, peligrosos, es decir, aquellos que cuando salen, a departir, aún así, pues muy tomados, se atreven a conducir, y de esa forma, ponen en riesgo, su vida, y también, la de las demás personas, y precisamente, por ello, vamos a mostrarles, estas imágenes, del control antidoping, que fue instalado, en el boulevard, los héroes, donde, pues fueron varias pruebas, las que se estaban realizando, ahí vemos parte, del protocolo, que se cumplen, con todas las medidas, de bioseguridad, por cierto, para que, de esta forma, pues tampoco, se vayan a dar contagios, de COVID-19, cada una de las boquillas, siempre se está cambiando, después, que es utilizada, por los conductores, que se someten a la prueba, que de hecho, en el lapso, que nuestro colega, José Delgado, se mantuvo en la zona, fueron al menos, 12 pruebas, las que se realizaron, pero justamente, al caballero, que teníamos en pantalla, él sí dio positivo, y ahí tenemos, el resultado, ante eso, las autoridades, pues tuvieron que realizar, obviamente, la detención, pero vamos a escuchar, las declaraciones, de el representante, del viceministerio, de transporte, hasta el momento, el control, se ha dado, con 12, 12 personas, que se han hecho, la prueba, teniendo hasta el momento, un detenido, verdad, quien se encontró, con 135 miligramos, de alcohol, verdad, y ese es el saldo, del control, de esta noche, verdad, y pues solamente, siempre seguir haciendo, las recomendaciones, de que, por favor, no, si van a manejar, no consuman alcohol, verdad, este, pues es la seguridad, propia, y es la seguridad, también, de otras personas. Bueno, y teníamos, parte de las declaraciones, y también, como decíamos, uno de los conductores, dio positivo, y tuvo que, pues obviamente, ser detenido, por las autoridades, pero, ahí se dio, pues, un debate, entre esta persona, y la Policía Nacional Civil, ya que, a pesar, que le hicieron la prueba, y que le estaban mostrando, cuál era el resultado, él alegaba, que no había, pues, tomado tanto, como para que, en este caso, pudiera ser detenido, vamos a escuchar, parte, de, pues, lo que él le decía, a las autoridades. 72 horas, ahí va a ser el juez, que va a decidir, cuánto tiempo, lo va a tener allí. No, no, no. ¿Por qué no? Mira, yo no estoy siendo, negligente ante nada, yo le he dicho al compañero, yo reconozco, que he venido, con tres vasos de cerveza, tres vasos de cerveza, oscura de cadejo, puedes ver, verificar mis estados, en Marte, yo allí he estado, ellas han confiado, su vida en mí, porque saben, que yo vengo, en buen estado. Vaya, entreganle los cositos, desde el compañero de vida de él, dice, entonces, él ya no va a poder seguir, subiendo, porque hizo una prueba, y le salió a reja de 100, ya es un conductor peligroso, de vehículo autobotor, así se llama su delito. Entonces, le decimos a él, que le entregue todas las pertenencias de él, a usted, porque él, como le digo, ya no va a poder seguir, y si tienen quien venga a traer vehículo, se le van a entregar vehículos, sin placas, pero no ha tomado, porque ya no ha tomado, no se le puede dar. solo necesito que no me siga, compañera. Bueno, ahí teníamos parte de lo que decía este conductor, ante, pues, la noticia de que iba a quedar detenido, por haber ingerido, pues, bebidas embriagantes, y posteriormente, estar tras el volante, y sobre todo, porque, imagínese, él no iba solo, iba acompañado, y sin duda, si se da un accidente de tránsito, pues, también pone riesgo, de la vida de sus seres queridos, bueno, pero hay conductores, que, pues, se sometieron a la prueba, pero que, obviamente, ellos están cumpliendo la normativa de tránsito, y que, por lo mismo, avalan este tipo de acciones, por parte de las autoridades, porque consideran que esto, podría prevenir, más accidentes, de tránsito, y recordemos, también, que recientemente, pues, ya entró en vigencia, esta reforma, al artículo, 147, guión, E, del código penal, donde se ha dado el incremento a las penas, es decir, que ahora, los particulares, van a poder pasar en prisión, de cuatro a seis años, por conducción peligrosa, y para los conductores del transporte público, las penas oscilan entre los cinco, y los ocho años de cárcel, así que, hay que tomar en cuenta esto, porque, si estos conductores, pues, se atreven a manejar, en estado de ebriedad, obviamente, van a tener que, pues, ahora enfrentar, a la justicia, debido, pues, a esta acción, bastante peligrosa, pero, como decíamos, hay quienes, si respetan la normativa, y están de acuerdo, escuchemos. me parece muy bien, porque, hay personas que, no son conscientes, verdad, y pues, se ponen a manejar, en ese estado, y pues, afectan a muchas otras personas, que, no tienen nada que ver, al final, en lo que, ellos andan haciendo. ¿Sabí usted que han incrementado las multas, y los leyes, y los leyes de tránsito? Sí. ¿A qué sirve de todo eso? Pues, me parece bien, es que, pues, para hacer más conciencia a las personas, vea, porque, a veces, no están al tanto de la magnitud, de los problemas que pueden llegar a ocasionar, no solamente para la persona en sí, sino para los demás. Bueno, ahí muy importante, las declaraciones de este conductor, ya que, es necesario hacer conciencia, decía, en quienes, pues, a veces, ingieren bebidas embriagantes, y aún así, salen a las calles, a poner en riesgo, la vida de las demás personas, también. Recordemos que, conducir en estado de ebriedad, es una de las principales causas, de los percances viales, y por eso, es que las autoridades, siguen implementando, estos controles, estos controles, controles antidoping, y recordemos que, durante el fin de semana, esta acción, pues, se incrementa, a nivel nacional, así que, si usted va a salir a departir, aunque, hay de considerarlo, porque estamos en medio de esta pandemia, de COVID-19, y también pueden darse contagios, también, bueno, que usted tenga una persona, delegada, para que, pues, esa persona responsable, posteriormente, pueda llevarlo a casa. Esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido, en las últimas horas, y que nuestro colega, José Delgado, pues, por supuesto, le estuvo dando cobertura. De acuerdo, Ili, muchas gracias, por poner en perspectiva, este tema, que es, lamentablemente, recurrente, durante cada semana, y tenemos ahí, en evidencia, también, que hay personas, que no parecen, comprender las indicaciones, y arriesgan, y arriesgan su vida, como bien, estamos escuchando, y la de las personas, que les acompañan, pero bien, parte positiva, es que las autoridades, desarrollan, este tipo, de dispositivos, para prevenir, que sigan estas personas, conduciendo bajo los efectos, del alcohol, tres vasitos, agarren ejemplo, con tres vasitos, miren lo que les puede pasar, es que en realidad, siempre se ha dicho, que con dos, dos es el límite, te dicen, dos copas, dos medidas, dos cervezas, etcétera, hasta dos, te la estás jugando, en el límite, verdad, y eso, tiene mucho que ver también, si has comido, como está tu metabolismo, y demás, porque incluso con dos, puede ser que te salga arriba, entonces, lo mejor es, es la cero tolerancia, como hay en varios países, donde ni siquiera una, puedes consumir, y tomar un volante, sino que, y las penas, son mucho más duras, que las de acá, en países asiáticos, hay penas de arriba, de 10 años, para un individual, que con solo una, y que solo una, me tomé, ese cero tolerancia, fíjate que me contaba, don Francisco, nuestro compañero, nocturno, que realizaron, aproximadamente, 20 pruebas, de las 20 pruebas, solamente, el joven, ahí cayó, que ya él, lo aceptó, verdad, que se había tomado, tres vasitos, de cerveza, pero ahí están las consecuencias, vamos a ver, que pasa ahora, con la aplicación de la ley, y dijo, ellas me confiaron la vida a mí, porque yo soy el que menos, había consumido, como irán los demás, te pones a pensar, bueno, si también consumieron más que él, y él es el que menos había consumido, y, de alguna manera, digamos, responsable, fue el que quiso, tomar el volante, pero ya es, ya pasas el límite, porque incluso con tres, puede andar, digamos, no ebrio, pero sí con el nivel, de alcohol en sangre, que ya no es permitido, y eso es lo que, lo que hay que evitar, Lili, te queremos agradecer, por la, por la información, que nos has traído, y queremos despedirte, para que puedas ir a tu cobertura, claro que sí, buen día, buen día, continuamos, con más información, vean, son las cinco de la mañana, con 57 minutos, que le parece, si vemos la carga vehicular, en la carretera Panamericana, todavía, es una hora positiva, para transitar, mire, esa imagen, está, desde el poliedro, exactamente, el poliedro, podemos decir, donde inicia, los chorros, y donde finalizan, los chorros, ahí, depende el sentido, que usted vaya manejando, es el principio, y el fin, es el principio, y el fin, justo, ese es el punto, ya vemos, que está habilitado, el carril extra, recordemos, que todos los días, a eso de las 5, 5.30, depende como esté, la carga vehicular, los encargados, del BMT, y de la Policía Nacional Civil, habilitan, un carril extra, para sentido, a San Salvador, vemos, que en este momento, no hay filas de vehículos, complicadas, mire, quiere decir, que está positivo, transitar, repito, al menos, en este momento, este video, es gracias, a los amigos, de cámaras, y accidente, que desde tempranito, tempranito, andan ahí, trabajando, en diferentes puntos, del país, son imágenes, de la carretera, Panamericana, tramo conocido, como los chorros, bien, así está amaneciendo, nuestro país, le queremos agradecer, a usted, la compañía, la sintonía, 5 de la mañana, con 58 minutos, este jueves, enfrentaron, audiencia inicial, los supuestos responsables, de la muerte, de cuatro miembros, de una familia, en la libertad, quienes, con engaños, pagaron dinero, en efectivo, para ser llevados, de forma ilegal, a los Estados Unidos, por un supuesto coyote, esto, es la versión, de las autoridades, y cuando digo autoridades, me refiero, a la Fiscalía General, de la República, que es la encargada, de promover, en este caso, la acción penal, en contra de estos individuos, que fueron capturados, hace unos días, y que han comenzado, a enfrentar, a la justicia, en este hecho lamentable, que ha conmovido, a toda la sociedad, Los principales sospechosos, del cuádruple homicidio, ocurrido, en el cacerijo, El Tigre, en la libertad, enfrentaron la justicia, por los delitos, de homicidio agravado, y estafa, las víctimas, fueron cuatro personas, entre ellas, un menor de edad, quienes, habrían pagado, alrededor de nueve mil dólares, para que los trasladaran, a los Estados Unidos, sin embargo, el 10 de octubre, fueron localizados, sin vida, Se habían contratado, a un supuesto coyote, se hace pasar, como, se hizo pasar con ellos, con el fin, de estafarles el dinero, se hizo pasar, como coyote, o personas, que trasladan, ilegalmente, a otras personas, hacia Estados Unidos, y de esa manera, pues, los despojó, de cierta cantidad, de dinero, y pues, solo fue, el engaño, para trasladarlos, hasta esta zona, de la libertad, donde les cegaron la vida. Lo que pasa, es que dentro de, cuando ellos encuentran, la policía encuentra, los cadáveres de estas personas, pues, se le avisa a los familiares, los familiares, ellos comentan, de que estas cuatro personas, tenían viaje, para poder, ir de forma irregular, hacia los Estados Unidos, al hacer estos contactos, empieza la investigación, y hay uno, uno de los familiares, que manifiesta, que mi representado, fue el que le proporcionó, los números de teléfono, a los familiares, en Estados Unidos, y es este señor, el que, el que es, el supuestamente coyote, el que, el que se pone en contacto, con la familia. Hay una, una relación, que hace la fiscalía, que es porque, los dos tienen, casi el mismo tipo de trabajo, que son seguridad privada, en ciertas empresas, y por ende, porque se conocen, y por ahí, es que viene la vinculación, de haberle proporcionado, el número de teléfono. En este caso, autoridades resaltan, que parte de la evidencia, son los videos, de cuando los señalados, fueron a traer a las víctimas, a una gasolinera, un seguimiento, a través de GPS, dinero en efectivo, que no se descarta, que haya sido una parte, de lo entregado, por las víctimas, y el arma homicida. Se ha obtenido, en esa etapa de investigación, desde la fecha del hecho, hasta ese momento, múltiples evidencias, documental, testimonial, y sobre todo, prueba pericial, que es prueba tecnológica, con la que contamos, básicamente son, bitacoras telefónicas, y pues todos esos indicios, hemos llegado a la conclusión, de la participación, de las cuatro personas, en el cometimiento, de ese, cuádruple homicidio. Además, se mantiene, en investigación, el vehículo, en el que se presume, trasladaron a las víctimas, y celulares, con imágenes, e informe, de Marcela Rivera. Les informamos también, que la Fiscalía General, de la República, justamente, en coordinación, con el personal, de la División Antinarcótico, de la Policía, destruyeron, en el predio, Changayo, en Hilopango, un total, de 200 mil gramos, de marihuana, valorados, en más, de 220 mil dólares. Esta droga quemada, era producto, de las incautaciones, de 38 casos, que ya fueron, judicializados. Los casos, que se han, autorizado, por el juez, destruir, son, 13 casos, de la zona occidental, verdad, de la oficina fiscal, de Santana, y 25 casos, de la zona, central, verdad, que incluye, San Salvador, y toda la periferia. Estos casos, la mayoría, son casos, judicializados. Tenemos que irnos, a la pausa, vamos a realizar, seis con dos minutos, volvemos, con más. Estamos de regreso, seis de la mañana, con cinco minutos, dos, al inicio, de esta entrega informativa, le comenté, que la ruta, 210, 277, y 214, que de Santa Ana, viajan, a San Lorenzo, a Tiquisaya, y a Huachapán, están, en paro de labores, desde ayer, en horas de la tarde. En este momento, me informan, que continúa, esta actividad, porque digo actividad, bueno, esta falta de operación, por parte de estas unidades, que está afectando, a miles de personas, según la información, que tenemos, en este momento. Así que para las personas, que utilizan estas tres rutas, continúan en paro de labores. Anótelo por favor, salga más temprano de su casa, porque sin duda, se va a ver afectado, lamentablemente, que está ocurriendo, preliminarmente, se sabe, que es por amenazas, de grupos delincuenciales. Cambiamos de información, le cuento, que el presidente de la república, inauguró dos cubos, en distintos puntos del país, para impulsar, el desarrollo de niños, y jóvenes. Los detalles, sobre este proyecto, se los presentamos, en la siguiente nota. Espacios múltiples, para actividades culturales, y de formación, una biblioteca, y un centro de cómputo, son algunas de las áreas, de los centros de urbanización, de bienestar y oportunidades, denominados cubos, que fueron inaugurados, en la comunidad, en Manuel de Santa Ana, y en la colonia, sacamil de mexicanos, por el presidente de la república, y el embajador, de la unión europea. Ir a jugar playstation, o ir a utilizar el internet, o las computadoras gratuitas, y los niños, pues tienen el área lúdica, los juegos, los libros, los libros para ellos, etcétera. Y esto, no solo va a traer, beneficios a futuro, sino que va a traer, beneficios ya, porque es, dando esparcimiento, es aprendizaje, es convivencia social. Esto es importante, que lo público, sea realmente público, por eso estamos aquí. El cubo, es solo una parte, se requiere, de un plan completo, algo de que nosotros, de la Unión Europea, llamamos, un poco técnicamente, un ecosistema, de la seguridad. Este proyecto, forma parte, de la fase 2, del plan control territorial, y busca apoyar, el desarrollo, de los niños, niñas y adolescentes, y reducir el índice, de violencia en el país. En total, serán 30 los cubos, que se construirán, a nivel nacional. De hecho, ahorita, perdón, estamos construyendo, dos cubos más, uno en, en la Ivo, en la colonia Ivo, en San Salvador, y uno en, el milagro de la paz, en San Miguel. Pero el otro año, que ya estamos, a un par de meses, vamos a construir, 30 cubos, 30, en 30 comunidades distintas, de nuestro país, y nos vamos a quedar cortos, no necesitamos 30, necesitamos mil. En estos espacios, la población, tendrá oportunidades, académicas, y de convivencia, a través de cursos, de inglés, pintura, fotografía, y refuerzo escolar, cuatro días a la semana. Con imágenes, de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y la asociación salvadoreña, de industriales, realizó un foro, de mujeres líderes, también protagonistas, del futuro. Durante, el encuentro virtual, las entidades, buscan fortalecer, las habilidades, y liderazgo empresarial, en el género femenino, que fortalece, la economía local. Y bueno, también estamos atentos, a la cobertura, de nuestra compañera, Marcela Rivera, quien desde temprano, se ha desplazado, a un lugar, ya nos contará dónde, en el cual, se está a la espera, de iniciar, una mega jornada, no nos olvidemos, de otros padecimientos, que son, porque estamos con el COVID, pero hay otros, que son, de, ¿cómo le llaman? Aún más, en esta fecha, en este periodo del año. Sí, que son endémicos, que están aquí permanentes, ¿verdad? Que son, no son de temporada, son permanentes en nuestro país, como el dengue, por ejemplo. Marcela, adelante. Marcela, buenos días. Es el trabajo de mi equipo. Así que, agradecerle, al señor ministro, de la Nación, al alcalde, que sé que nos ha apoyado, arduamente, en el municipio, y a todos aquellos, también, alcaldes, e instituciones, como los, son Fuerza Armada, Centros Panales, y Protección Civil, gracias, por todo el apoyo, y gracias a ustedes, ha sido este éxito. Decirle a la población, que sigamos tomando, todas las medidas, para poder combatir, estas tres enfermedades, que en un momento, fueron de gran notoriedad, pero gracias a Dios, y el trabajo, que se ha realizado, nos encontramos, en la zona, de éxito, ¿verdad? Entonces, como, como Ministerio de Salud, y, gracias a la prueba, de Miguel Central, se ha ido realizando, todas las intervenciones, para poder, velar, por la salud, de la población, y así, cuidar, de todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, escucharemos, el avance, de resultados, de jornada de fundación, por el señor Ministro, de Gobernación, Juan Carlos Vigano. Gracias. Buenos días. Es un placer, estar aquí, en este municipio, que estábamos contando, a mi gran amigo, como dijo, el alcalde, César Bebé, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y me vino para mí, estar aquí con él, y sobre todo, admirar, cuando íbamos entrando al municipio, cómo en tan poco tiempo, se ha visto la diferencia, de lo que era Zaragoza ahora, y estamos seguros, que esto ha sido parte, de la misma lógica, de la misma mística, que el gobierno, del presidente, Luis Bukele, y ahora, los alcaldes, con una misma visión, y el mismo proyecto, tienen, y son los resultados excelentes, que esto está dejando. Así que, muchas gracias, por recibirnos, en su casa, alcalde, bienvenida, buenos días, ministra, viceministra, gobernadora, y director de protección civil, amigos, de centros penales, amigos de la alcaldía, de Zaragoza, y la población en general, y los amigos de la prensa. Es importante destacar, el buen funcionamiento, de los buenos resultados, que ha tenido, esta estrategia, de la jornada de fumigación. Esta es la segunda, como decía, nuestra viceministra de salud, la primera fue muy exitosa, y esta segunda, que se inició, aproximadamente, más de un mes, hemos logrado, alcanzar, más del 50%, de todo el territorio, para poder, cubrir, más de 1.200 viviendas vacunadas. También hemos hecho, más de 900.000 inspecciones, y hemos eliminado, más de 278.000, focos de, 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 índices larvarios. Como presidente, de la Comisión Nacional, de Protección Civil, y Mitigación de Desastres, le informo, que estos resultados, son muy excelentes, son bastante positivos, ya que se ha, bajado, de forma considerable, comparado a otros años, los, los, los datos, o los, o las, o las personas, que han sido afectadas, por esta enfermedad. Nuestra de ellas, ha sido, el éxito, y los, y los, y los números, que estamos dando, y, vamos a continuar, haciendo esto, en diferentes municipios. Todavía nos falta, cubrir, gran parte del territorio, esto todavía continúa, y vamos a seguir, aproximadamente, un poco más, y más, para poder, cubrir todo el territorio. El otro año, vamos a volver, a continuar con esto, son acciones, que se van a venir, tomando, año tras año, hemos fortalecido, un sistema de salud, hemos fortalecido, también, un sistema nacional, de protección civil, que, ha servido, para poder, hacer todo este tipo, de acciones, en conjunto, y articulado, que son, la característica, principal, del gabinete, y gobierno del presidente, Maíl Bukele, esa es la única forma, de salir adelante, esa es la mejor forma, de tener resultados, excelentes, y sobre todo, y sobre todo, eso, hace, que podamos, llevar, todos los beneficios, a la población salvadoreña, ya que son, nuestro principal, objetivo, como siempre, lo decimos, en el centro, de todas nuestras acciones, está la población salvadoreña, y siempre, lo continuará, estando, por eso, es que vamos a seguir, haciendo todo este tipo, de obras, vamos a seguir, haciendo todo este tipo, de acciones, en conjunto, con todas las instituciones, para poder, traer, todos estos beneficios, a cada uno, de los habitantes, de Salvador, muchas gracias. Con esta participación, vamos por concluir, esta conferencia de prensa, agradeciendo, a las autoridades, que nos acompañaron, el día de hoy, Medio de Comunicación, y a todos los presentes, feliz día. Bien, Marcela, estás ahí, nos puedes dar, un resumen, de lo que, muy breve, de lo que se ha dicho, por parte de las autoridades, de salud, Marcela. bien Marcela, nos escuchas, bueno, no tiene referencia, no tiene referencia, entonces en este momento, Marcela Rivera, si acaso la tiene, pues le pedíamos, que nos diera, un breve, una breve síntesis, de lo que se ha dicho, en este lugar, y ha estado ahí presente, para compartirlo. Si reiteramos esa información, desde Zaragoza, Departamento de la Libertad, sobre esta mega jornada, contra el dengue, teníamos ahí, las palabras, del ministro de Gobernación, Juan Carlos Virgaín, que estaba pues, comentando también, algunas estrategias, que van a tomar en cuenta, debido a que siempre, también se registran, casos de dengue, entre los salvadoreños. Recordemos que es algo, que viene a afectar, todos los años, y que importante, el trabajo articulado, de las autoridades, en este caso, vemos que se trata, del comité de protección, civil, apoyado por el ministerio, de gobernación, ahí al fondo de la imagen, vemos arreos, en fase de confianza, que sin duda, son proporcionados, por la dirección, de centros penales, para diferentes actividades, que están realizando, las municipalidades, en este caso, ya lo decía, el alcalde, César Godoy, que lo que buscan, es evitar, la tasa, las estadísticas, los índices, de personas, con dengue, en su municipio, recordemos que no solamente, es el dengue, también es el chikungunya, si bien es cierto, casi el zika, no se habla mucho de ello, pero continúa afectando, en el país, así que, no solamente, se está trabajando, para combatir el COVID-19, sino también, otras enfermedades, que por años, han afectado, a miles de salvadoreños, de igual manera, información, en desarrollo, tal como lo mencionábamos, desde el municipio, de Zaragoza, ubicado en el departamento, de la libertad. Bueno, regresemos a ver, carga vehicular, en la carretera, Panamericana, recuerdan que, perdón, están realizando trabajos, en la zona del desvío, a San Juan o Pico, verdad, les cuento, que a partir de ahora, el BMT, anunció, que a eso, de las cinco de la mañana, se iba a permitir, ya, el uso, del redondel, no está terminado, no está terminado, pero ahora, ya los automovilistas, podrán incorporarse, esto, podría indicar, que la carga vehicular, va a disminuir, en determinado momento, no a esta hora, porque mire usted, cómo está, estamos específicamente, carretera Panamericana, en la zona de San Andrés, le voy a decir, zona de San Andrés, antes de llegar a la ENA, a la Escuela Nacional de Agricultura, antes de llegar, al desvío del Cantón Flor Amarilla, la situación, está complicadísima, esa imagen, para llegar a la zona del desvío, a San Juan o Pico, estamos hablando, de varios kilómetros, no está cerca, estamos hablando, de varios kilómetros, así que, a pesar de esa medida, anunciada por las autoridades, parece que la carga, bueno, y no parece, es la carga vehicular, va a continuar, complicadísima, y a esto, agreguémosle, por favor, que es día viernes, y los viernes, ya sabemos, que la situación, en cuanto tráfico se refiere, es más complicado, de lo normal, ya vamos a estar pendientes, cómo está, del desvío de O Pico, buscando lo urte, porque la situación, parece que no es, entra, entra, sin gripe y tos, extra fuerte, su fórmula, multisíntoma, combinada, con acetaminofén, alivia, los fuertes síntomas, de la gripe y la tos, toda una guerrera, de la gripe, con Taps, sin gripe y tos, presenta, vaya, vamos a conocer, la situación del tiempo, vamos a mostrarles, el mapa, y el panorama, que nos espera, para el fin de semana, aunque ya desde ayer, desde anteayer, estábamos pronosticando, probabilidades de lluvia, para el sábado, y para el domingo, veremos si la situación, ha cambiado, en la base de lo que tenemos, y muy probablemente no, porque fíjese, cómo tenemos, esta área de incidencia, desde el océano Atlántico, hacia nuestro país, con el ingreso de humedad, proveniente del este, en dirección, hacia el océano Pacífico, haciendo influencia, en la zona costera, de El Salvador, y en la zona norte, en la zona, de la cadena montañosa, es decir, se sostienen, las posibilidades de lluvia, con toda seguridad, está bastante convulsionado, alrededor de Centroamérica, y esto tiene que ver, con el final, de la estación lluviosa, cuando va terminando, es cuando más en ebullición, se pone, y luego, se va a tranquilizar, y vamos a ver el mapa, sin mucho, nuestro, saben, dentro de dos, tres o cuatro semanas, cuando hagamos la sección del tiempo, no nos vamos a enfocar, tanto aquí en Centroamérica, sino que nos vamos a ir, al norte, nos vamos a ir a Estados Unidos, para ver el tema, de las corrientes frías, y de cómo está el invierno, pegándoles, porque eso nos va a terminar, afectando a nosotros, en el tema de frente fríos, y condiciones, de bajas temperaturas, pero de momento, todavía no, vamos a ampliar la imagen, ahora entonces, para hacerlo, a toda Centroamérica, parte de Suramérica, y Norteamérica también, y tener el panorama más amplio, que nos puede ofrecer, la aplicación, donde tenemos, esta concentración también, que déjenme ver, si le han puesto, potencial de desarrollo, ciclónico, porque, así a simple vista, parece que no, pero, uno va viendo aquí, que va formándose, y va agrandándose, y en cualquier caso, se va a desplazar, hacia el oeste, lejos de las costas del Salvador, pero puede causar, incidencia, veremos, eso está en el océano, Atlántico, en el océano Pacífico, perdón, y en efecto, ahí está, ya hay una alerta, ya hay una alerta, y, es, le comento rápido, bueno, bueno, sí, miren, 90% de probabilidades, de que se convierte en huracán, esto que usted mira aquí, o sea, casi estamos viendo el nacimiento de un huracán, 90% de posibilidades de huracán, en las próximas 48 horas, atención, con este fenómeno, las próximas horas, los próximos dos días, es una área de baja presión, localizada, aproximadamente, 250 millas, al sur de Acapulco, en México, donde se continúa, organizándose, aunque, y aunque tempranas imágenes de satélite, indicaban que no tenía una superficie bien determinada, y circulación, ahora se ve que esto es diferente, y que se va a desarrollar, en una depresión tropical, o depresión tropical, hoy, hoy estamos, esto va a convertirse hoy, en depresión, o tormenta tropical, incluso dependiendo, de cómo vaya, nos acercamos a este, podemos agrandar aquí un poquito, a esta, a esta perturbación que tenemos acá, gracias, y ahí la ponemos en el centro, mira nada más el tamaño, es de gran magnitud, compárenlo con el tamaño de Guatemala, del Salvador, para que se haga una idea, de cómo está esa, ahí esa zona, esa perturbación, con 90% de convertirse en huracán, y hoy, muy probablemente hoy, va a ser depresión, o más aún, tormenta tropical, se irá moviendo, hacia el noroeste, hacia allá, entonces, se va a ir alejando del Salvador, afortunadamente, en las costas de México, por el próximo día, así que, todas las personas en México, se les pide que estén alertas, la formación, de 48 horas, es 90% de probabilidad, de que se convierta, en depresión o tormenta tropical, no tiene nombre todavía, porque no se ha convertido, en depresión tropical, cuando se les pone un nombre, se les bautiza, ya cuando se convierten, en depresión tropical, pero mientras son, canales de baja presión, ondas tropicales, ondas tropicales, no se les pone nombre, se les pone número, onda tropical, número 20, 21, 22, pero cuando ya suben, los vientos de velocidad, y están organizados, entonces, si convierte depresión, y se le pone nombre, atención, ahí le estamos viendo, va a desarrollarse, esto, el saben que, el lunes, que tengamos la sección del tiempo, muy probablemente, estemos hablando ya, de un huracán, y ojalá, que esté un poquito más lejos, pero va a arrastrar, mucha humedad a la zona, es que mire, nada más que cerca, está El Salvador, mire la distancia, es muy cerca, y a pesar de que se va a desplazar, hacia el oeste, cuando se desplazan, estas tormentas, como viene en espiral, va a arrastrar, mucha humedad, a la zona costera, de nuestro país, tómelo en cuenta, vamos ahora, ahora sí, con seguridad le digo, probabilidad de lluvia, hasta el lunes, seguro, vamos a ver, si no nos hace quedar mal, el gráfico, ahí está, probabilidad de lluvia, hasta el lunes, y más aún, con ese monstruo, que está ahí en el pacífico, grandísimo, que se va a convertir hoy, en depresión, o tormenta tropical, las temperaturas, producto de lo mismo, probablemente vuelven a subir, porque llegamos hasta los 28, hoy 27, habíamos estado en 25, 26, y la mínima en 19 y 18, a tomarlo en cuenta, probabilidades de lluvia, este fin de semana, claro está, en cualquier momento del día, no lo descarte, ayer llovió en la mañana, por ejemplo, lloró al mediodía, en algunos lugares, ya no tanto en la noche, pero sí, está latente, para que lo tome en consideración, esta es la sección del tiempo, presentó, presentó, 6 de la mañana, con 27 minutos, continuamos, con más información, y recomendaciones importantes, por ejemplo, si estás buscando servicios de salud confiables, o si llegaras a enfrentar alguna emergencia médica, confía 100% en Hospital Climosal, porque desde 1978, se han esforzado por brindar los mejores cuidados, y atención médica que necesitas, en Hospital Climosal, son pioneros en servicios de salud y emergencias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos aseguran profesionalismo, tecnología de punta, y una variedad de servicios, enfocados en mejorar nuestra salud, tu familia, merece lo mejor, por eso, ya sea de forma preventiva, o una emergencia, confía en Hospital Climosal, para más información, o para hacer ya, tu cita médica, llama el número de teléfono, 2228-8877, de Hospital Climosal, continuamos, con más noticias, escuche lo siguiente, el ministro de Hacienda, aclaró, que las empresas, que realicen cobros con Bitcoin, siempre deben declarar sus ingresos, ya que no permitirán, que nadie, evada su responsabilidad fiscal, Yo creo que ningún empresario, ha estado pensando, vamos a usar la Chivo Wallet, para evadir impuestos, pero si así fuera, pues, deben saberse, que tenemos, nuestros programas, de auditoría, ya incluyen también, todas estas aristas, pese a que muchas empresas, en el país, ya implementaron, el uso del archivo Wallet, para recibir pagos, con Bitcoin, el ministro de Hacienda, dijo que esto, no dejará la puerta abierta, para que pueda darse, la evasión fiscal, pues los establecimientos, siempre deben reflejar, el total de sus ingresos, para cumplir, con su responsabilidad, tributaria, solo son métodos, de pago como tal, la factura como tal, debe ser íntegra, y solo reflejar, cuál ha sido el método, de pago que tuvo, si fue vía efectivo, si fue, vía Chivo Wallet, o si fue una cuenta bancaria, entonces, los sistemas de tributación, salvadoreños, se mantienen intactos, incluso, tendrán, un mecanismo, de investigación, en los casos, que se tengan, indicios, de irregularidades, al igual, que en los casos, de evasión fiscal, normales, digamos, nosotros tenemos acceso, a la banca salvadoreña, para poder hacer, un seguimiento, de los movimientos, financieros, entonces, lo mismo, se requiere, ante el juez, o ante la fiscalía, en su momento, al darle seguimiento, a, pues, cualquier tipo, de evasión, ya sea, con cualquier método, ¿no? Entonces, puede ser efectivo, puede ser bancos, entonces, pero, nosotros podemos solicitar, esos accesos, para aquellos movimientos tributarios, que veamos, que son, pues, inadecuados, o que parecen sospechosos. Por otra parte, el funcionario aseguró, que varias personas, ya han realizado, el pago de sus impuestos, con la criptomoneda. Hemos recibido, ya varios pagos, de hecho, en la Chivo Wallet, el último reporte, que tuve, habíamos recibido, cerca de 30 mil dólares, de pagos de impuestos, o sea, recientemente, semana a semana, están monitoreando. Además, agregó, que algunos salvadoreños, se han apegado, a la amnistía fiscal, para saldar sus deudas, con el fisco. Tenemos dos semanas, digamos, más o menos, dos semanas, de estar vigente, hemos ya, captado, cerca de 5 millones, que se han apegado, a la amnistía, ese es el número, de recaudación, cerca de, estamos entre 4, 5 y 5 millones, la recaudación, que va a este momento, son más de 2 mil 300, contribuyentes, de los que ya se han apegado, a la amnistía, la amnistía, va a estar vigente, hasta el 10 de diciembre, de este año. El titular, de Hacienda, reiteró, que para el 2022, esperan registrar, un incremento, de un 19%, en los ingresos tributarios, con imágenes, de Roberto Martínez, y Liana Leiva, Noticiero Hechos. También les comentamos, que el ministro de Hacienda, presentó, ante la Fiscalía General, 10 avisos, por supuesta evasión fiscal, que ascienden, a 4.3 millones, de dólares, entre impuestos, y multas, además, en el plan, anticontrabando, se presentó, otro aviso, por 2.3 millones, de dólares. A la fecha, han sido llevados, 119 avisos, ante el Ministerio Público, los montos, que Hacienda reporta, de supuesta deuda, al Estado, ascienden, a más, de 115 millones, de dólares. En donde se relacionan, 8 operaciones, aduaneras, en donde se subvaluó, en cada una de ellas, los montos, a declarar, por lo que se determina, que el valor evadido, asciende, a estos 2.3 millones, de dólares. En este contrabando técnico, también, identificamos, el involucramiento, de agentes, y de auxiliares, de la función pública. Tenemos, dentro de los involucrados, a 5 transportistas, a 2 tramitadores, y a agentes aduaneros. Cuanto a los avisos, que estamos presentando, este día, tenemos uno de los casos, que es por 141 mil dólares, que corresponde, a una empresa, de seguridad, e investigación, la cual, no declaró, u otro contribuyente, por un monto, de 1 millón, 700 mil dólares, que tiene que ver, con, servicios, de asesoría, también. Y el aumento, en los precios, de fletes, y la amenaza, de más alzas, en los precios, del diésel, tienen en alerta, a la gremial, de exportadores salvadoreños. Conozcamos más, en el siguiente informe. Los exportadores, se muestran preocupados, ante el anuncio, de transportistas, de incrementar, el precio del flete, en las rutas, para trasladar productos, dentro y fuera del país. Nosotros, estamos preocupados, por ese, por ese anuncio, que él hace, porque, por supuesto, si él encarece, los fletes, o el transporte, pues, siguen subiendo las cosas. Digo, siguen subiendo, en el sentido, de que hemos estado hablando, del problema de fletes, que tenemos a nivel internacional, que eso ha hecho, que nuestros costos, se suban. Coexport, también considera, que las exportaciones, que se dirigen a Estados Unidos, hasta el momento, no tienen problemas, a pesar de las dificultades, que enfrenta, el puerto estadounidense, de Los Ángeles, uno de los principales pasos, de productos del extranjero, para la cadena de suministro, del país norteamericano. Aunque señalan, que se mantienen, a la expectativa, de las variaciones, de los precios internacionales, del petróleo. Se está hablando, que en el caso del petróleo, se llegue a 100 dólares, el barril, muy pronto, y obviamente, eso va a tener, su impacto, en los fletes, verdad, en todo el transporte, de las mercaderías, en el mundo, van a sufrir, trastornos, en los fletes, por lo mismo. Lo que está proponiendo, si incrementa un dólar, pues un dólar, lo va a incrementar, a la tarifa, porque no es justo, es lo que le indica, verdad, que la absorba, que ellos absorban, ese incremento, en el diésel. Con respecto al rumbo, del próximo año, aseguran que ya trabajan, con estrategias exportadoras, interactuando, con instituciones de gobierno, en las que la promoción, facilitación, investigación de mercado, y diplomacia comercial, serán los ejes principales. Romel Hernández, Noticiero Hechos. En más temas, el secretario de Comercio, e Inversiones, Miguel Catán, aseguró, que las negociaciones, de los proyectos, de cooperación, no reembolsables, que financiará China, en el país, avanzan considerablemente. El funcionario, reiteró, que serán más de cinco proyectos, que ejecutará, el país asiático, dentro de los cuales, destaca, la construcción, de un estadio, una biblioteca, una planta, potabilizadora, y otros, en la zona costera, del país. Además, la planta de potabilizadora, todavía tiene, algunos estudios pendientes, y se está trabajando en eso, pero lo demás, va avanzando, en la ruta, que se había programado. ¿Podría haber, otras inversiones? Por supuesto que sí. Claro que sí, ellos pueden, cooperar en lo que, y nosotros esperamos, que nos cooperen, con otras actividades, que necesita el país, y también, cooperación de otros, países del mundo, como la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos mismo, que nos ha, que siguen colaborando, con El Salvador. Y las autoridades, del Ministerio de Trabajo, en coordinación, con Bandesal, dieron detalles, de un programa, que permitirá, la contratación, de jóvenes, mayores de 18 años, y personas, de 40 años, o más, al mercado laboral, formal, en el país. El periodista, Aldair Tadeo, nos muestra, de qué se trata, en el siguiente informe. Cuatro millones de dólares, han sido destinados, por el gobierno del país, para el programa, Oportunidades. Esta iniciativa, se ejecuta, con el Ministerio de Trabajo, en coordinación, con el Banco de Desarrollo, de la República, y pretende beneficiar, al menos, a seis mil jóvenes, que busquen, su primera experiencia, laboral formal. Las personas, que tienen 18 años, 19, 20, 21 años, buscan un empleo, en El Salvador, y el primer requisito, es, que tenga, tres, cuatro, cinco años, de experiencia. Un muchacho, un joven, de 18 años, está solicitando, su primer empleo, y le piden, como requisito, a las empresas, tener, tres, cuatro, cinco años, de experiencia, que prácticamente, tenerlo excluido, y marginado, del mercado laboral, en El Salvador. Dentro del programa, también serán incluidas, las personas, de 40 años, que llevan, al menos, seis meses, de no trabajar, ya que, según estadísticas, es el rango de edad, con mayor dificultad, para conseguir un empleo. Bajo un análisis, de nuestro equipo, de mercado laboral, en El Salvador, logró identificar, como lo más vulnerable, como lo más excluido, como lo más marginado, por cada persona, contratada, de una empresa, nosotros vamos, a depositar, 200 dólares, y, el empleador, tiene que poner, el complemento, para llegar al salario mínimo. Y el compromiso, a cambio, es, que entre un convenio, que se va a definir, es que, durante todo el año, esa persona, queda activa. Bandesal, será la institución, encargada, de dinamizar, las herramientas financieras, para desarrollar, el programa, oportunidades. Este programa, de subsidio, al primer empleo, oportunidades, para nuestros jóvenes, va a estar, obviamente, respaldado, por Bandesal, que es quien va a canalizar, los recursos, y por supuesto, ministro, que vamos a trabajar, esto, con la bolsa de empleo, del ministerio. Durán, también informó, que se entregará, un subsidio, no reembolsable, a los comerciantes, afectados, del mercado, San Miguelito, tras el incendio, al igual, que al sector, de pescadores, y artistas, que por la pandemia, COVID-19, se han visto afectados, en su economía. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. 6 de la mañana, con 38 minutos, vamos a hacer un recorrido, por algunas de las noticias, más importantes, a nivel nacional, en estos 5 hechos, que usted debe conocer. Les comentamos, que las autoridades, de la dirección, de reconstrucción, del tejido social, junto a representantes, del alto comisionado, de las Naciones Unidas, para los refugiados, en El Salvador, visitaron, las instalaciones, del centro urbano, de bienestar, y oportunidades, ubicado, en la colonia, Ibu, en San Salvador, donde conocieron, las acciones, que se ejecutan, para la prevención, de la violencia. El cuerpo, de bomberos, de El Salvador, atendió un incendio, en una vivienda, de la colonia, Santa Rita, en el Congo Santa Ana, el fuego, se propagó, a las habitaciones, aunque se logró, evitar que llegara, hasta un almacén, con diversas herramientas, de construcción, el siniestro, no dejó lesionados. Y en información, policial, mediante orden, emitida por la fiscalía, fue capturado, este sujeto, que usted mira en pantalla, Víctor Manuel Palma, por los delitos, de hurto informático, y fraude informático, se le incautó, tarjetas, una libreta de ahorro, y teléfonos, celulares. La policía nacional, civil, también detuvo, a un supuesto, miembro de estructuras, criminales, acusado de ser, el responsable, de tres homicidios, en Santa Ana, el capturado, es identificado, como Víctor Noé Ramírez, alias, Stomper. Y a 40 años, de cárcel, fue condenado, Edwin Alexander, López Rivas, por feminicidio, agravado, cometido, en el municipio, de mexicanos. 6 de la mañana, con 40 minutos, vamos a realizar un enlace, con el periodista, Dani Guarita, este es un enlace, en movimiento, Dani Guarita, buenos días, bienvenido a esta entrega de noticias, a donde se encuentra mi estimado. Así luce el panorama del tráfico vehicular, a esta hora de la mañana, desde el boulevard de los próceres, para quienes se van incorporando, hacia el sector de la 49, avenida sur, el boulevard de los héroes, más adelante, o también para quienes, vienen desde el sector de la autopista, de Comalapa, buscando sentido, hacia la carretera, de la Panamericana, el boulevard, Monseñor Romero, o también para quienes, buscan desviarse, hacia el sector, del hospital de El Salvador, o la Alameda Manoné Enrique Araujo, el tráfico vehicular, es así como luce, en este día viernes, bastante fluido, también para quienes, se conducen al sector, de la Málaga, como usted podrá observar, el tráfico, parece que podría complicarse, durante el transcurso de las horas, sin embargo, a esta hora de la mañana, no hay mayores complicaciones, que se reporten, sobre este punto, así que mucha precaución, a los automovilistas, que conducen, sobre, o van sentido, buscando, hacia mexicanos, en dirección recta, pasando sobre la 49, avenida norte, el boulevard de los héroes, y más adelante, hacia el sector, de la diagonal universitaria, los sectores de la UES, y todos estos puntos, o para quienes, también se desvían, hacia el sector, de la Alameda, Roosevelt, o para quienes van bajando, desde el sector, de la escalón, buscando, también sentido, hacia, el centro, de San Salvador, o como también van buscando, hacia el sector, del parque Cuscatlán, o el hospital Rosales, que se encuentran, sobre estos puntos, aledaños, hacia su derecha, de su pantalla, mientras tanto, así es como luce, el panorama, sobre la 49, avenida sur. bien, gracias, Dani, vamos ahora, con una importante información, para todos, todos ustedes, todas las personas, que tienen, alguna situación, pendiente, con Hacienda, que, pues, a veces, y uno, deja estas cosas ahí, se van archivando, se van empapelando, y ahí lo va sosteniendo, y luego vienen las multas, y luego viene, que no le pueden dar una solvencia tributaria, a usted, por qué debe esto, entonces, presta especial atención, con el decreto, de amnistía fiscal, paga, tu deuda, sin interés, sin multas, y en cuotas, tienes hasta el 10, de diciembre, de 2021, como siempre, tendrás más información, accediendo a los portales, del Ministerio de Hacienda, sobre esta buena noticia. Y a las 6 de la mañana, con 43 minutos, el Cuerpo de Bomberos, de El Salvador, está informando, sobre un incendio, así es, información, en desarrollo, dice el Cuerpo de Bomberos, trabajamos, en la extinción, de un incendio, en carpintería, ubicada, en el kilómetro 16, de la autopista, Acomalapa, en Santo Tomás, la situación, está controlada, afortunadamente, este video, fue colgado, en redes sociales, hace aproximadamente, unos 10 minutos, pero el Cuerpo de Bomberos, asegura, que el fuego, fue controlado, hay pérdidas materiales, sí, claro que sí, lamentablemente, pero no personas, lesionadas, personas lesionadas, no se repitan, no se reportan, y voy a repetir, la información, en este momento, escuche usted, este incendio, se registró, en el kilómetro 16, de la autopista, Acomalapa, específicamente, en Santo Tomás, información, en desarrollo, digo en desarrollo, porque el Cuerpo de Bomberos, todavía está, en el lugar, indagando, cómo fue, que inició, este incendio, Temporada del Oroco, de Pizza Hut, presenta, 6 de la mañana, con 44 minutos, una importante recomendación, porque no hay nada, como comenzar tu mañana, con un desayuno, de Pizza Hut, y llevarte el segundo, a mitad de precio, disfruta, de un menú, lleno de sabor, con deliciosos desayunos, como el megatípico, el típico con chorizo, tamalero, y una variedad, de desayunos express, importante también, que si quieres algo más dulce, también puedes elegir, entre los diferentes, waffles y pancakes, y por supuesto, todos incluyen, el mejor café con refil, gratis, para acompañar, comienza tu día, con los desayunos, de Pizza Hut, y establecemos contacto, con nuestra compañera, Ileana Leiva, adelante Ile. Así es, comienza tu día, con los desayunos, Pizza Hut, y gracias a Pizza Hut, les presentamos, el reporte del tráfico, iniciamos mostrándole, cómo se mantiene, para quienes se desplazan, por la zona rosa, en sentido, hacia la colonia, San Benito, o también, colonia Escalón, entre otros puntos, de la capital, donde podemos ver, que en ambos sentidos, se mantiene, bastante fluido, muchos de esos automovilistas, también, vemos, que se van desplazando, para trasladarse, hasta el redondel, Italia, buscando llegar, hasta la calle, El Pedregal, donde de igual forma, el panorama, es muy favorable, en ambos carriles, así que, para esos conductores, que también, se incorporan, a la avenida Revolución, no van a tener, mayores problemas, para transitar, ya que, para quienes se desplazan, buscando trasladarse, hasta la carretera, Panamericana, o también, buscar la Alameda, Manuel Enrique Aranjo, está bastante despejado, a esta hora de la mañana, así que, con estas imágenes, regreso con ustedes, feliz día para todos. Temporada del Oroco, de Pizza Hut, presentó, Otro lugar del Ejército, sobre el Boulevard Venezuela, parece que, el tráfico vehicular, está más complicado, sobre el carril, que viene, del sentido, de Ilopango, y es que, ya recordemos, que muchas personas, se dirigen, hacia su lugar de trabajo, en este día viernes, pues parece, que el tráfico vehicular, podría complicarse, durante el transcurso, de las horas, es impredecible, ya que, la situación, del tráfico, es bastante, usual, que se reporte, mayormente, la carga vehicular, sobre el Boulevard Venezuela, o buscando, los sentidos, de la Juan Pablo, son dos arterias, que son bastante, importantes, y que conectan, entre la zona norte, de San Salvador, con también, el centro, del área metropolitana, sin embargo, para quienes, se dirigen, hacia el sector, de Hilo Pango, o van buscando, justamente, sobre el Boulevard, del ejército, el tráfico, parece que está, más fluido, sobre el carril derecho, que va, hacia estos puntos, no, sin embargo, para quienes, vienen, del mismo, hacia, como ya les mencionaba, hacia el centro, de San Salvador, o para quienes, se van a incorporar, hacia la 49, avenida sur, esa principal arteria, que ya conecta, con los distintos puntos, como mencionábamos, en el enlace, anterior, así, el tráfico vehicular, a esta hora, de la mañana. Para ser, viernes, bueno, ya llegó ahí, a una zona complicada, verdad, pero en realidad, me extrañó, que, aunque no he encontrado, tramos, complicados, para ser un viernes, se ven muchos vehículos, eso sí, pero avanza, no están detenidos, correcto, porque en la zona, buscando, San Salvador, buscando el occidente, a esta hora, se acostumbra, a ver unas filas, horribles, correcto, pero que, ¿qué hora es? Las seis con cuarenta y ocho, falta todavía. Otro ratito, vamos a ver cómo está el bulevar del ejército. porque Dani sigue en movimiento, así que en cuestión de minutos, bueno, de hecho, vamos a pausa comercial, al regresar, y luego en cuestión de minutos, vamos a enlazarnos una vez más con Dani, para ver cómo está el bulevar del ejército, que ahí la situación se complica, hasta decir ya no. Bueno, vamos a ver, ya regresamos. Bueno, hace un momento hablábamos sobre cómo está el movimiento de cara al bulevar del ejército, que le vamos a mostrar, porque Dani va desplazándose y ya está listo. Así es, Dani, adelante, te escuchamos. Así luce el tráfico, desde el sector del bulevar del ejército, para quienes van buscando el sector de la 50 avenida norte, también la de la bulevar Arturo Castellanos, o para quienes van sentido ya de Soyapango, pasando todos estos puntos, todos estos sectores, hacia Hilo Pango más adelante. Parece que el tráfico sí está un poco más complicado sobre este punto. La carga vehicular se deja notar, aparte del sol, que refleja en el amanecer, en este día viernes, sobre este punto. Y es que, como usted podrá observar, el carril izquierdo sobre su pantalla está un poco más complicado para quienes van sentido hacia el sector, como ya mencionábamos, de Soyapango, para quienes también van buscando hacia el centro de San Salvador, o más adelante hacia los distintos puntos del área metropolitana. Sin embargo, en el carril donde yo me conduzco en este momento, parece que sí está un poco menos complicado sobre este carril. Observamos que también aquí hay gestores de tráfico, quienes se encuentran ya pendientes para poder disminuir la carga vehicular, y poder también brindarle un mejor acceso a los automovilistas. Y esto debido a que recordemos que siempre suele complicarse sobre estos puntos, ya digamos desde el Boulevard Venezuela, como ya mencionábamos, que se venía incorporando hasta este punto, siempre suele complicarse. Así que, muy importante estas arterias, y también muy importante que usted también tome en cuenta que tome las medidas de precaución al momento de conducir, maneje con cuidado, y por supuesto, utilice su cinturón de seguridad. Respete también las vías de tránsito, y por supuesto, si usted se dirige hacia puntos estratégicos, donde hay personas que se dirigen a pie, peatones hacia su lugar de trabajo, estudiantes, etcétera, haga o maneje despacio, para evitar cualquier incidente. Estamos de regreso con más de Hechos AM, listos para trasladar nuestra señal, hacia donde se encuentra nuestro compañero Rommel Hernández, que está específicamente desde Mexicanos, con un nuevo reporte de tráfico. Rommel adelante. Es momento de hacer una parada en el camino. Pasa por tu Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial, presenta. Buenos días, compañeros en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjeme contarle que me encuentro desde la avenida Juan Averle, en intersección con la segunda calle Poniente. Esto es específicamente en la zona de la Alcaldía de Mexicanos y el mercado. A estas horas de la mañana, vamos a ver cómo se encuentra el tráfico desde la avenida Juan Averle, que es la avenida que conecta con la avenida España, desde el centro de San Salvador. Ahí teníamos el tráfico que viene por esa avenida, un tráfico bastante despejado a estas horas de la mañana. Un tráfico que se acompaña de negocios cerrados todavía. Como usted puede observar, los negocios tanto de comida como de diferentes comercios a estas horas de la mañana. En este punto de mexicanos todavía no se han iniciado el comercio. Vamos a observar el tráfico que proviene desde la zona de Cuscatanzingo. Un tráfico que realmente se complica, ya que solamente es un carril para salir desde este punto hacia el centro de San Salvador y otras arterias. Ahí tenemos. Es importante destacar que la recomendación acá es tener cuidado, ya que observábamos que la ruta 24, el microbus específicamente, viene en sentido contrario, ya que sobrepasa toda la línea de carros que se encuentran esperando la oportunidad del semáforo en verde. También en la menor oportunidad, también veíamos que en la ruta 24 se cruzan los semáforos en rojo, una serie de maniobras bastante imprudentes en este punto del país. Así que tenga cuidado si usted piensa salir por Cuscatanzingo o se dirige por mexicanos, ya que esa ruta de autobuses realiza bastantes maniobras que podrían ocasionar problemas. Ahí tenemos una vez más el tráfico sobre la avenida Juan Averle, que proviene desde la avenida España, un tráfico que no tiene mayor dificultad para acercarse a Cuscatanzingo o mexicanos. Con estas imágenes, regreso a la señal de los estudios. Que tengan muy buenos días. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, importante también esa recomendación que nos estaba brindando nuestro compañero Rommel Hernández en la circulación del municipio de Mexicanos en el departamento de San Salvador. Y ahora comentarles, ¿se imaginan ustedes la posibilidad de tener una lápida digital en el lugar donde descansarán los restos de algún ser querido? En este caso, nos referimos al emprendimiento de dos hermanos que buscan salir adelante con esta iniciativa que le permitiría a las familias recordar de manera diferente a un ser querido en un cementerio. El periodista Julio Guevara nos cuenta más en la siguiente nota. Trabajo es lo que sobra en este lugar. Es el emprendimiento de los hermanos Hernández, dos jóvenes originarios de Lourdes Colón que buscan aprovechar el Día de los Fieles Difuntos, que por cierto, está a la vuelta de la esquina. Elaboramos todo tipo de piezas únicas, fúnebres, que va desde una cruz de cemento hasta una lápida grabada. Los hermanos Hernández decidieron salir adelante en plena pandemia, dedicándose al arte funerario. Sofía se encarga del área administrativa y Rodrigo a la transformación de yeso, cemento, cerámica y mármol. A simple vista parece un negocio más, pero no es así. Los trabajos que aquí se hacen están marcados por la tecnología. En esta área, Rodrigo se ha convertido en el primer emprendedor salvadoreño que ofrece cruces y lápidas con códigos QR. Hablamos de un módulo que al escanearlo desde teléfonos celulares o tablets permite recordar a la persona fallecida mediante una recopilación de fotografías y videos. Para más allá de solo leer una incrustación o un grabado en las lápidas, los familiares, amigos y nietos o las nuevas generaciones al visitar la tumba de su familiar podrán escanear el código QR y de esta forma poder saber datos bibliográficos de relevancia de la persona fallecida, así como sus mejores momentos. El servicio nació en Europa. Los hermanos lo vieron como una oportunidad y pegaron en el blanco porque en este momento manos les hacen falta para sacar los pedidos en su negocio ubicado por el mercado de Lourdes Colón justo en la carretera a Sonsonate. Dicen que las redes sociales les han ayudado para darse a conocer y la aceptación y la aceptación que han recibido es más de la que imaginaron. Pero viene el otro lado y dicen algunos clientes yo quiero que mi información sea totalmente reservada, que solo mi familia o las personas allegadas puedan acceder a esa información. Por supuesto, nosotros a ese tipo de clientes también les ofrecemos una cuenta privada con un acceso legítimamente privado solo para ellos y para la exclusividad de su familia. La idea de emprenderles fue muy bien a los hermanos Hernández, los jóvenes amantes de la tecnología y el diseño que ante la falta de oportunidades decidieron aprovechar el talento que tienen para ofrecer arte funerario con montajes digitales. Aseguran que ven su trabajo con gran responsabilidad por eso todos los días tratan de dar lo mejor para que los clientes queden satisfechos porque saben que se trata del recuerdo que tendrán de un ser querido que ya partió de este mundo. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, una forma de recordar a quienes ya se han ido, lo platicábamos cuando corría la nota. Tú llegas a un parque santo y lo que ves es una lápida de flores. Algunas personas llevan fotografías, ¿verdad? Llevan fotografías y tal vez y quién sabe si de ahí surgió la idea también. ¿Por qué no lo digitalizamos? ¿Verdad? En lugar de las fotografías pongamos un código QR, lo escaneas con tu teléfono celular y ahí tenés el recuerdo. Sí, como siempre, Julio Guevara mostrándonos estas ideas tan interesantes que surgen de parte de los salvadoreños que buscan mejorar cada día en su emprendimiento y qué bien por esos jóvenes que están implementando estos cambios adaptados a la tecnología. De acuerdo. Bien, Ileana Leiva, Lili, contanos dónde estás, cuál es la situación. Tenemos entendido que es una situación en desarrollo. Ileana, adelante. ¿Me escuchás? Así es, nos hemos trasladado en este caso hasta la colonia Renata, esto a la altura del kilómetro 16 del auto. Aquí ya los propietarios junto a vecinos han sacado parte de los materiales que se dañaron con totalidad debido a este incendio que se ha registrado. La información inicial que por el momento se ha compartido, vamos a tratar de ingresar por acá, es que habría sido por un cortocircuito y es ahí donde se dio este incendio que ha consumido prácticamente todo en este lugar y es por eso que vamos a tratar de avanzar para mostrarles cómo se mantiene hasta el panorama donde las personas se están tratando después de ver cómo ha quedado tras este incendio que se ha registrado ya que según lo que compartía el cuerpo de bomberos las solvias podrían ser de cerca de $15,000. Ahí tenemos parte de los trabajos que se están realizando y siguen sacando más parte del material que resultó afectado debido a este incendio sin duda y una gran pérdida para las familias ya que esta era pues su fuente de ingresos y hoy pues lo han perdido todo debido a este incendio. También vamos a compartir la parte de las declaraciones de la versión que ha manejado el cuerpo de bomberos. Escuchen. se trataba de un incendio en una carpintería gracias a Dios solamente el daño fue solo en esa estructura el fuego no se pasó a las casas vecinas gracias a Dios se logró controlar un tiempo para que no se propagara. ¿Cuál habría sido en este caso el origen del incendio? El origen fue prácticamente en el material que ellos tienen que es madera serrín la causa pues fue la hipótesis que se maneja de un cortocircuito porque en esos momentos nadie había en la carpintería pero sí allí mismo la casa de habitación y de repente ellos observaron que había tomado fuego entonces la hipótesis que maneja que fue un cortocircuito ¿Tienen algún estimado de cuánto ascienden las pérdidas? Según el propietario las pérdidas ascienden aproximadamente a 15 mil dólares hablando de herramientas equipos y todo lo que es materia prima para la elaboración de muebles ¿Alguna persona afectada quemada con el incendio? No, no gracias a Dios víctimas no han habido Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones y justamente aquí podemos observar cómo siguen los trabajos removiendo escombros precisamente ante este incendio que se ha registrado en esta pues que funcionó por mucho tiempo como una carpintería pero que hoy todo ha quedado consumido por las llamas así que esta es parte de la información aquí vemos cómo algunos vecinos siguen sumando para evitar que posteriormente pues este incendio podría quedar alguna llama y posteriormente pues continuar así que vemos que siguen con los trabajos lamentablemente como podemos ver las pérdidas son totales todo ha quedado pues dañado debido a este siniestro que se registró durante esta mañana compañeros Sí, todo reducido a cenizas de verdad como luce y la verdad también hay que no han llegado no sé si me lo perdí el cuerpo de bomberos o han sido los vecinos nada más que han estado sofocando se hizo presente el cuerpo de bomberos Carlos justamente les compartía declaraciones de ellos donde ellos pues decían que rápidamente se hicieron presentes al lugar precisamente para poder ver estar también en el ционal pero en el el Bien, bien, y entonces ha sido un trabajo, digamos, en conjunto, ¿verdad? El cuerpo de bomberos y ahora también los vecinos, los propietarios están también como sofocando lo último que queda de este incendio que dejó todo reducido a cenizas y pérdidas totales, como tú bien mencionas, Ileana. Gracias por el reporte, por ponernos al tanto de cómo evoluciona esta situación. Nos quedamos atentos a otro reporte tuyo más adelante porque son las 7 de la mañana, ahorita con 25 minutos y entendemos que te vas a desplazar a otro lugar también para traernos un informe a esta hora. Ileana, muchas gracias. Buen día. Buen día, Ile. Buenos días, gracias a nuestra compañera Ileana Leyva desde Santo Tomás reportando detalles sobre este incendio que, como estamos observando, sucede en una carpintería. Ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Dani Guarita. Dani no se encuentra en una zona que no está muy alejado de donde se encuentra Ileana. Tenemos información de que se encuentra en la zona de San Martín, pues determinando justamente y corroborando esta información sobre la afluencia de personas en una parada de buses y también corroborando las medidas de bioseguridad. A lo largo de toda esta semana también les hemos mostrado paradas de buses que son muy populosas y cómo también se corrobora también si las autoridades están presentes o no y dependiendo de eso también algunas personas utilizando las medidas de bioseguridad, su mascarilla y demás. Dani, adelante. Así es, en efecto, buenos días compañeros y por supuesto nuestros amigos televidentes que ya están en sintonía a esta hora de la mañana. Esto a través de nuestras redes sociales o también a través de la emisión señal abierta de Canal 12 en la emisión de Noticiero Hechos AM. Y es que queremos mostrarles parte del panorama que se encuentra acá desde el sector de la carretera Panamericana sobre el municipio de San Martín. En esta zona de la zona norte queremos mostrarles cuál es la afluencia de personas que abordan las distintas unidades de transporte público. Cabe destacar que acá podemos observar que hay comercios, hay personas que también se dirigen hacia los sectores como Cojutepec y Lo Vasco y para quienes vienen desde San Salvador. Otro panorama también podemos observar cómo luce a esta hora de la mañana. Acá, si bien no hay autoridades de tránsito, tampoco del viceministerio de transporte que esté llevando a cabo la verificación, observamos que hay muchas personas que están utilizando su mascarilla y también, por supuesto, también algunas unidades están llevando a cabo las medidas de bioseguridad, acatando siempre lo que las autoridades han previsto sobre no sobrepasar el 15% de las unidades con cantidad de personas. Vemos esta unidad al fondo, observamos que está un poco vacía y esto ya, como mencionábamos, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Justamente acá está la ruta 113, la ruta 116, que se dirige hacia los distintos puntos. Observamos personas que ya están abordando desde este punto de la San Martín, de la carretera Panamericana y para quienes se van o van en dirección hacia Cojutepec, van en dirección hacia Hilo Vasco, todos los sectores de Cuscatlán es así. ¿Y cómo luce a esta hora de la mañana? Aprovechando también la oportunidad de mencionar que estos buses justamente van en dirección hacia los sectores más adelante, déjenme mencionarle, como el sector de la antigua vía ferrocarril, o más adelante hacia la carretera antigua de Cojutepec, también para quienes van hacia el sector de San Ramón, Candelaria, San Rafael, Cedros, el Carmen en Cuscatlán o para quienes también van incluso hasta San Vicente a Paz Pepec, que conecta con los sectores entre Cuscatlán y también el sector de la zona ya de oriente en dirección hacia ese punto. Así que tómenlo en cuenta, el tráfico vehicular está bastante fluido sobre este punto, sino que va enfocando más que todo cómo está parte del panorama de las personas que abordan el transporte público. Recordemos que las medidas de bioseguridad deben persistir y a esto ante las autoridades que también mencionan que la situación de la pandemia aún persiste en nuestro país y en el mundo. Mientras la pandemia todavía exista, nosotros debemos acatar las medidas de bioseguridad, aplicarse el alcohol gel, utilizar obligatoriamente la mascarilla y, por supuesto, un ejemplo claro es las unidades de transporte público, donde es acá, donde mayormente se aglomeran, pero esto es ante la necesidad. También veamos que muchas personas tratan de la manera de desplazarse hacia sus lugares de destino. Compañeros. Dani, muchas gracias por el reporte. Nos enlazamos más adelante. Bien, y con esto nos vamos a la pausa. Exactamente. Acompáñenos en minutos. Estamos de regreso. Y no. Estamos de regreso. Ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva, que se ha trasladado hacia la zona de la carretera Comalapa y desde ahí nos brinda su siguiente reporte. Ileana, adelante. Así es, información del tráfico desde el kilómetro 9 de la autopista Comalapa, donde podemos observar que está avanzando muy lento el tránsito a esta hora. Es bastante fuerte la carga vehicular, ya que toda esta fila de vehículos que nosotros observamos llega hasta la zona del redondel del Paso del Jaguar. Sabemos que ya muchas personas se dirigen a sus trabajos y esto genera que a esta hora esté bastante complicado en este tramo de la autopista para quienes vienen de la zona de Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacoango, del Aeropuerto Internacional también, y van buscando llegar hasta la zona de San Salvador, el Monumento Bienvenido a Casa, el Boulevard Los Próceres. También muchos siguen avanzando a la 49 Avenida Sur, pero como vemos, por momentos incluso se detiene el tráfico. Así que hay que tomarlo en cuenta, porque sí es posible buscar una ruta alterna. Así que esta es parte del panorama que podemos compartirles a esta hora. Bueno, no podemos mostrarles muy bien cómo se mantiene en el sentido contrario, pero sí, ahí se puede ver un poco de que ahí el panorama es muy diferente, está bastante fluido, no hay complicaciones para trasladarse, únicamente donde está el congestionamiento es en este sentido. Así que con estas imágenes regreso con ustedes. Feliz día para todos. Muchas gracias, Ileana, feliz día para ti también. Seguimos en el recorrido por donde se encuentran nuestros compañeros, Rommel Hernández también, hasta el Centro Capitalino. Adelante, Rommel. En efecto, compañeros en el estudio y amigos televidentes, déjenme contarles que me he trasladado hasta la zona conocida como el kilómetro cero. Esto es específicamente en el corazón de San Salvador. Vamos a observar cómo se encuentra la Avenida España desde la zona conocida como la primera calle Poniente en intersección con la Avenida España. Ahí tenemos. Si usted observa el tráfico en esta zona, ha sido cerrado, porque se están realizando las obras para poder tener la nueva biblioteca en el centro de la capital. Vamos a caminar un poco para ver cómo se encuentra el panorama a estas horas de la mañana en este sector del país. Es importante destacar que en esta zona los comercios informales han sido retirados, pero que hay una afluencia bastante grande de personas que se dirigen a diferentes terminales de buses o paradas donde van a poder realizar el transbordo del transporte colectivo. Es importante mencionar que en este sector del país sí se observa la presencia de las personas con la mascarilla, pero también tenemos personas que no están haciendo uso de la mascarilla en estas zonas, lo que puede generar problemas de salud en otros habitantes. Es importante tomarlo en cuenta para no ser un foco de contagio, amigos televidentes. Ahí tenemos cómo se están realizando las obras de limpieza en este sector del país por parte de la alcaldía municipal de San Salvador y cómo se está delimitando al fondo. Podemos observar cómo se está delimitando la zona donde se van a realizar las obras de construcción de la nueva biblioteca nacional. Muy bien. Bueno, Romen, parte positiva es que hay personas que sí están acatando la recomendación de usar mascarilla. Ahí observamos a un par de salvadoreños que no utilizaban la mascarilla y hacer siempre este recordatorio que es tan importante para cuidar nuestra salud. En efecto, Romen, muchas gracias. Nuestro compañero Julio Guevara se ha desplazado a su cobertura en busca del material para generar sus secciones, olores y sabores. Hoy va precisamente a Hechos del Agro. A Hechos del Agro. Y va a buscar el cultivo de sandía. Eso. En San Pablo, Tacachico. En el trayecto nos comenta que se ha encontrado con un leve accidente de tránsito que si bien es cierto no registra personas lesionadas sí que está causando muchísimo congestionamiento, muchos problemas para quienes van desde el occidente hacia San Salvador. Con esa imagen nos vamos a la pausa y regresamos. Bueno, tenemos una información también importante que quiero compartirte. Oficialmente llegó el Octobeer a Road Market y te trae las mejores promociones todo el mes de octubre. Pasa allá por nuestras tiendas o pedirlas a través de nuestra app Road Market Go y disfruta los mejores combos de snacks y bebidas que hemos preparado para vos. Más que hoy es viernes, el Tri Ultra, el Sibareño, el Pachangón y por supuesto el Infaltable. Para mayor información, visita nuestras redes sociales, es Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar. Y le presentamos también estas imágenes de esta información en desarrollo, un fuerte accidente de tránsito en la incorporación del Boulevard Monseñor Romero y la Avenida Jerusalén. Un pick-up, como ustedes observan, parece que impactó con una barda separadora y en este percance dos personas resultaron lesionadas. Afortunadamente, fueron atendidas por Cruz Roja y ya trasladadas a un hospital, pero como ustedes observan, aún permanece este vehículo, el vehículo involucrado justamente en el Boulevard Monseñor Romero y Avenida Jerusalén. Esta familia que tiene a dos figuras muy populares del mundo del entretenimiento, pero que han tenido una etapa de adolescencia y una infancia muy contraria. ¿Hay buenas cosas para ir a ver al cine aquí en El Salvador este fin de semana? Sí, les mencionaba que se había estrenado Duna. Duna, ya está, ¿verdad? Sí, ya está. Sigue 007, también todavía en cartelera, parece. Creo que todavía sigue y no sé si está Venom aún. Está Carnage Unleashed también, este también está disponible y no sé cuándo estrenan la de Halloween, la de Mike Myers, pero esa también ya viene, estaba revisando, así que para que también tengan eso como alternativa ya que viene el fin de semana. Así es, y bueno, así llegamos al final de la sección del entretenimiento y creo que también de esta emisión. Así es, se van a quedar con él El Salvador, les invitamos a que disfruten su fin de semana, nos reencontramos, cuídense para que podamos vernos el otro lunes. Así es, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!